Ha llegado el momento, tengo en mis manos la decisión del público. Cinco meses al aire, pero un año de trabajo en todo el equipo de producción de La Voz Argentina. Argentina, ya en enero, en enero comenzaron los castings, me acuerdo el primero había sido en Mar del Plata, que fue donde se anotó Mateo Iturbide. Desde enero, ahora que estamos en diciembre, ya casi 12 meses de proceso de trabajo para un programa impecable, donde nos encontramos con cuatro personas sumamente talentosas, cuatro personas muy distintas cada uno en lo suyo. Por eso el resultado al cual ustedes han llegado es obviamente importante, pero también es como una especie de empate realmente. Muy talentosos, los felicito a los cuatro. Pero bueno, la decisión del público ha sido tomada. Y quien ocupa el cuarto lugar es... El cuarto puesto es de... ¡Mateo Iturbide! Cuarto puesto para este joven de Cierro de los Padres, 21 años. Ahí, cerquita a Mar del Plata. Mar del Plata, cuarto puesto. Muchísimos votos igual, ¿eh? Cuarto puesto significa muchísimos votos, Mateo. Muchas gracias, Marley. Como te decía recién, es mucha la gente que ha votado. O sea que puede ser que el cuarto, el tercero, el segundo, el primero estén ahí, ¿eh? O sea que esto no significa nada. Y tu talento es inmenso. Soy muy feliz de haber llegado hasta acá. Como decía, creo que somos cuatro ganadores. Soy muy feliz, la verdad, de ser cuarto. Prefiero ser cuarto, no segundo. Y la verdad que, bueno, loco, gracias a toda la gente que me apoyó, que me bancó. Nosotros ganamos, ganamos todos. Tengo fans, tengo gente, yo voy a seguir cantando. Mis manos, el tercer puesto de La Voz Argentina. Será del equipo de La Sole. Será del equipo de Miranda. Será del equipo del Puma. ¿Quién ocupará el tercer puesto elegido por la gente? Posiciones que han cambiado hoy durante el aire del programa, ¿eh? Mucha suerte a los tres. Voy, yo la verdad no tengo ni idea de lo que es sacar este sobre. Y me voy a enterar junto con ustedes. El tercer puesto de La Voz Argentina es para... Argentina ha elegido en el tercer lugar de La Voz Argentina entre este grupo de talentosos a... Antonella Cirilo, que el equipo del Puma ocupa el tercer puesto por parte del público. El Puma, el Puma no lo puede creer, está emocionado el Puma. O desilusionado. Yo, Marley, estoy feliz. Más allá de los resultados, esto es un juego y nada, estoy re contenta. Le agradezco a los coaches por las palabras siempre hermosas que nos dieron. A Vir, a Fer, a Durán, a Pablo, a Marie, a Dorita, a mi familia, que siempre me apoyó en todo. Adiós, a la Virgen. Sé que esto recién empieza. Totalmente. Ojalá dure mucho más. Y gracias. Tenés una voz hermosa y como dijo el Puma, tiene que ser escuchada acá en la Argentina y en toda Latinoamérica, porque tenés un tono de voz hermosísimo, además de que sos hermosa. Muchas gracias. Es un placer haberte conocido y ojalá tengamos todos el placer de escuchar algún día el disco de Antonio Gacilina. Ganará Mariano Poblete y por lo tanto Miranda como su coach. Ganará Gustavo Corbalán y por lo tanto Alasole como su coach. Vamos a conocer entonces la decisión que ustedes han tomado. Un solo nombre que va a editar el disco con Universal Music. Mucha suerte y ahora sí, llegó el momento de revelar. Y el gran ganador de la voz argentina es... El ganador por mayoría de los votos por parte de la gente mirando la voz argentina aquí en nuestro país. Quien se corona como la voz argentina 2012 es... ¡Gustavo Corbalán! ¡Gustavo Corbalán ha ganado la voz argentina! Se nos está cayendo de la emoción. ¡No! Está así como tirado Lo agarra Mariano Yo lo digo, yo lo digo Y Mariano Poblete Es el segundo puesto De La Voz Argentina Gustavo La familia de Gustavo Muy emocionada Los padres aquí Todos los fans de Rosario Me imagino lo que debe ser Santa Fe Lo que debe ser Rosario Muy emocionado Está este albañil Que lo han echado de su trabajo El día que se presentaba Acá está, en sobre La Voz Argentina, Gustavo Corbalán Felicitaciones, Gustavo No lo puede creer todavía Yo lo tengo por las dudas todavía Tenelo, tenelo por las dudas Que venga la Sole también Felicitaciones El aplauso para la Sole Compará a ellos Que es la coach ganadora De este ciclo Ha ganado la Sole Y ha ganado Gustavo Corbalán ¿Dónde está Pablo? A los dos No me llores más No me llores más Por favor Que me vas a llorar a mí Vas a llorar ¿Diste que no te tenía fe? Sí Tengo que agradecerle a toda la gente De la producción De todos Todos a la gente Realmente Esto es de la gente Esto Lo ganamos todos juntos Este aplauso de toda la gente Para Gustavo Corbalán El Rosarino Que ha sido elegido Como el ganador de este ciclo 50 mil pesos Y además El contrato Con Universal Music Con quien va a editar Su disco Ya Ahora En poco tiempo Voy